Música Desde Disneyland, The Outwalk Disney presenta Soy Francisco Colmenero Tal vez no me conozcas, pero si conoces mi voz Soy Goofy, los invito a Disneylandia Ese era mi Goofy que mucha gente, varias generaciones crecieron con ese Goofy En el medio se me conoce nada más como Francisco Colmenero Actor, director de doblaje y locutor Y la locución Nada más 60 años ya Nos encontramos con Don Francisco Colmenero Pionero de la industria del doblaje en México ¿Cómo está Don Francisco? Muy bien, muchas gracias Que han sido más de 60 años de prestar su voz Básicamente para el doblaje de películas y caricaturas Exactamente, sí Eso es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida ¿Qué han sido para usted seis décadas? Pues mucho trabajo, muchas alegrías Por fortuna pocos insabores Muchas pérdidas de compañeros que se han ido Y que ahora pienso que allá del otro lado se puede hacer un reparto magnífico Realmente los insabores son los amigos que he perdido Just a good old boy Los Duc de Gaza He's all you never saw Been in trouble with the law Since the day there was more Protagonistas, Don Gobot Great in the curve Johnny Schneider Land in the hill Catherine Pack Some day the mountain lies in them But the law never will Making their way The only way they know how Deberval como el tío Jenny James Bell como el comisario Rosco Just a good old boy Y sobre el pool como Bob Just a change if they could Fightin' the system like a tomb of the day Robin Hood Y si no crees eso, Jack Si no puedes creerlo Espera que veas lo que voy a hacer Y cuando empiezo a reír no puedo pararme Lo que pasa es que me gusta el buen reír No puedo evitarlo Me río porque me gusta Jane, no te rías o se pondrá peor ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Adi! ¡Energía! ¡O nos estrellamos! Bienvenidos al parque de Jellystone Famoso por su paz y quietud Yo me encargo desde aquí, narrador A máxima velocidad ¡Bubú! ¡Bien! Y los osos más salvajes Del mundo Conozcan a Jody ¡Tadá! Y Bubu ¡Te ves bien, Yogi! Están comiendo el almuerzo ¡Tenemos a nuestros primeros clientes! Una cesta ¡Emoso es emocionante, no crees, Pablo! ¡Claro, Pedro! Sin trabajo, ni dinero, ni mujeres ¡Una época para celebrar! Podría ser mismo Yo era adolescente Una de mis hermanas estaba casada con el señor Edmundo Santos Que era la persona que manejaba los doblajes de Disney Y cuando los hacía, los hacía allá en Los Ángeles En el propio estudio de Disney Pero después en 1950, que yo era adolescente Él vino a empezar a hacerlos aquí en México Y se hizo las pruebas para buscar la voz de Cenicienta Que fue la película que se hizo por primera vez en México Y yo tuve oportunidad como adolescente De acompañarlo y de andar con él Y vi las pruebas en XAW De hasta donde salió Evangelina Elizondo Y tuve oportunidad de estar después en las grabaciones de Cenicienta En los estudios Churubusco Entonces ahí tuve mi primer contacto con el doblaje Después yo terminé mis estudios Me fui a trabajar a otras cosas Y alguna vez que regresé a México Que estaba yo trabajando fuera El señor Santos me habló y me dijo Oye, vamos a empezar a doblar para televisión Esto es mucho trabajo Hay mucho, mucho material Entonces vente a trabajar conmigo Entonces me fui Me fui y empecé realmente como jefe de producción de la compañía Y de ahí había una linda señora Que se llamaba Estrellita Díaz Y que me jaló a la actuación Entonces empecé a actuar Y con papelitos chiquitos Como empezamos todos en el doblaje Y de ahí de repente ya surgió Que podía yo hacer un estelar Y me llamaron Y hice un estelar En el traje nuevo del emperador Que unos vivales le toman el pelo Y le dicen que son unas telas fabulosas Y realmente no son nada Y lo mandan a la calle encuerado Pero eso fue todos mis principios Ahí empecé con el doblaje Y seguí No, no, no corres No, no, no Porque es un fantasma Tal vez necesites nuevas lecciones Repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata No te angusties Hakuna Matata Una forma de ser Yo nací como un bribón Malo soy, muy gruñón Es sencillo, soy un pillo Y ella es la razón Cuando mi mamá me vio Dijo así Haz de mí El doña cigüeña Venga y mire Sufrir Pero usted oye ¿Cuál son? Es un vaso sin razón Basta hermana Aquí se baila El son de mi canción Ay, tía Tía, tía, tía ¿Qué haces de la noticia? Dile Ay, dile, papi No, sí El príncipe Navín El príncipe Navín Te mal soña Que la nueva olas No es divino, tía Ay, dile, lo que hiciste, papi Pues, invité Papi, invitó al príncipe A nuestro baile de disfraces De esa noche Y dile, ¿qué otra cosa hiciste, papi? Dile Va a quedarse Va a quedarse Va a quedarse En nuestra casa Como invitado de honor Warner Brothers presenta Fantasías animadas De ayer y hoy La polca de los cervitos La policía ya anda cerca Y por eso tiene que ser esta noche ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ustedes quieran Con veneno Ahóguenlos O rompanles el cráneo ¿Tienen cloroformo? Ni el gota Ni éter También Tampoco No me importa cómo los maten Pero háganlo Buenos días, conejito Otra linda mañana No hay he tenido este peño Desde que era un pequeño pitufito Es tan viejo como yo Vaya Parece que después de tantos años Por fin dejó de ser ¿Qué ha pasado? Cuéntame, hija Se crece, abuelito Pero dime una cosa, Heidi ¿Te dejaron ir O acaso Te has escapado? No, no es eso Claro El abuelito y el señor Sí, hermano Todos serán muy amables conmigo Entonces, ¿por qué? No, no 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 ¡Suscríbete al canal!